Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Escuela de Arte Manuel Belgrano es un espacio artístico y cultural que depende de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Entre las diversas propuestas que ofrece a la comunidad se encuentra el taller de porcelana en frío. El mismo es dictado por la profesora Alejandra Zavala. El taller es brindado a niños y niñas a partir de los 8 años y también existe una propuesta para los adultos. Mi nombre es Alejandra Zavala, doy el taller de porcelana en frío, acá con mis alumnas. Bueno, ya habrán visto cómo trabajan. Eligen algún motivo de revistas o hacen souvenir. Por ejemplo, algunas chicas han hecho para su comunión, otras hacen para hacer regalos. Y, bueno, nada, van trabajando a medida que se van secando las piezas. Y después, a fin de año, juntamos todas las cosas y hacemos una feria, donde ellas sí pueden vender sus cosas o simplemente las regalan. Y, mira, tengo de 8 en adelante. Los lunes vienen, tengo 15 alumnas de 2 a 4. Y después tengo los viernes, que son ellas. Faltan algunas por ahí. Y después tengo de 2 a 4 adultos. Y las diferencias son en el tamaño de las piezas. Por ejemplo, los adultos tratan de hacer cosas que sean más útiles, por ahí, qué sé yo. Un espejo, lo decoran. En cambio, ella es más souvenir, ¿sí? Decoración de cajas. En realidad, la base principal es la porcelana. El teñido es con témperas, acrílicos. Vienen colorantes especiales para porcelana, con estecas. Y, bueno, también podemos pintar cajitas de madera, pegarles motivos en porcelana. Bueno, están todos invitados si quieren venir a ver la exposición a fin de año. Después ya vamos a arrancar con las cosas de Navidad. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un fragmento también de una obra que se usa también para las películas, para a los chicos meterle un poquito de miedo, con Dick, con Mickey Mouse, como dice mi hija. Se llama En la Cueva del Rey de la Montaña, el hombre no dice mucho, asusta el hombre, pero cuando escuchan la melodía seguramente la van a reconocer. La Cueva del Rey de la Montaña 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al Partido de Maipú. ¡Gracias por ver el video! Una carrera distinta, a beneficio del Hogar de Ancianos y Hospital de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. A través de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, han iniciado un proyecto que consiste en hacer un relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú. La inscripción es totalmente libre y gratuita. Por otra parte, vale aclarar que no es obligatorio el registro. Solo lo llevarán a cabo aquellos que lo deseen. Los interesados podrán dirigirse al SIN a 352 de lunes a viernes de 8 a 12 o comunicarse al 421-600. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para renovar la invitación a los artesanos de Maipú a encontrarnos aquí en la escuela y formar parte de lo que se ha iniciado como registro de artesanos y que luego va a estar volcada en la página web del municipio de Maipú. Se han acercado hasta el momento numerosos artesanos con su propuesta. Nos han contado cuál es la propuesta, nos han traído imágenes. Inclusive, hemos tenido en cuenta también la presencia de cooperativas escolares en Maipú, cuyos productos son artesanales. Tal es el caso del taller de la Escuela Número 13 de las Armas. El taller del Centro de Formación Integral, que depende de la Escuela Especial. También hemos tenido en cuenta para promover los productos del Centro Educativo Complementario. Bueno, así que esto es otro ítem que se diferencia de lo que es los artesanos puros, pero que su propuesta tiene que ver con la parte artesanal. Volvemos a repetir que esto es totalmente libre. Se anota aquel artesano que desea hacerlo. Y bueno, los invitamos a que se acerquen. Aproximadamente tenemos ya 20 artesanos anotados, pero sabemos que hay muchos más y, bueno, por eso deseamos renovar esta invitación. Los requisitos que se solicitan son el nombre, el apellido, también un número de contacto. Por supuesto, si tienen casilla de correo electrónico, también datos de contacto. Y también hacemos una breve descripción de la artesanía del producto que quieren ofrecer. Así que en este sentido, entonces, tanto lo que es artistas textiles como artesanos desde otro lugar también se han acercado para traernos esta información. Volvemos a repetir, esto es totalmente libre, es gratuito, por supuesto. Los esperamos en la Escuela de Arte en el horario de 8 a 12. Y si no, se comunican con nosotros a través del teléfono 421-600 o de la casilla de correo electrónico de la Escuela de Arte, escueladeartemaipu, gmail, arroba gmail.com. Nuevamente, entonces, invitamos a que se acerquen. Y bueno, es una propuesta que consideramos sumamente interesante. Luego también de hablar con los artesanos y ver cuál sería la proyección de este proyecto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.